Después de que Carolina ha bajado mucho de peso El doctor cirujano plástico Emek Cherefan Dice que Carolina ya está lista para someterse a una cirugía ¿Qué piensa Carolina Lanza al respecto? Si se anima a hacerse unos arreglitos, ella nos lo cuenta Doctor Emek, ¿cuántas compañeras de HCH tienen lista de espera para pasar por sus manos y el bisturí? Es que las de HCH son muy bonitas, con ellas me muero de hambre Porque ahí no, ahí no tengo chamba ¿Tiene alguna ya lista de espera, doctor? ¿Tiene alguna lista de espera? No, 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 están muy guapas todas las de HCH Es que aquí hay dos compañeras que dicen, no me ha confirmado todavía Dice, dos compañeras que tengo aquí cerca, le digo, y es que tiene lista de espera el doctor No sé, dije, pero a mí no me ha confirmado todavía A quien vi que está bastante bien, bajó bastante de peso Es a, 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 no, no, ¿cómo es que? ¿A quién? A Milagro Si es de la lista que tiene en espera para pasar por el bisturí No es el nombre porque luego veremos el resultado espectacular Que está por la mañana Que está por la mañana, Carolina ¡Carolina! Carolina bajó bastante de peso Y con ella sí se podría hacer algo muy bonito ahora Ah, bueno, entonces podría ser de las que están en lista de espera, ¿verdad? No, no, no rebele doctor, no rebele Lo queremos mucho doctor No, es que, es que no fue No rebele porque esto es noticia de pará Confirma el doctor Doctor Que hay personas que están ahí en lista Y que pronto la veremos con un cambio Yo, doctor, yo no tengo problema Yo ya pasé por ahí Se ocupa con un retoque y llego A usted yo la felicito, está muy bella Muy bella, se ve muy bien en pantalla No solo hacerse el tratamiento médico, sino que hay que mantenerse, ¿verdad? Yo tengo que cuidar su trabajo, doctor, su reputación, con el cariño que le tengo. Así es, hay que cuidar. Gracias, gracias. Ya pasó algunos años y mire, están los resultados. 100 por ciento, mil por mil recomendado, doctor, lo amamos. Bueno, cheque, doctor, lo ha confirmado y seguramente se va a volver noticia. Seguramente se va a volver noticia que usted nos confirma que hay algunas compañeras que están ahí en lista de espera y pronto pasarán ahí por sus manos. ¿Está en más, pero ella está o no? Una de ellas está aquí. Ah, bueno, está bien. Bueno, gracias, doctor Emek. Tiene que decir respecto a lo que dijo el doctor ayer. Carolina bajó bastante de peso. Con ella se podría hacer algo bonito, vean. Esto fue lo que dijeron ayer. Les puedo decir que el doctor Emek es un bello. ¿Y saben que el doctor Emek, desde que a mí me buscaron para el Miss Universo, siempre me decía, si necesitas hacerte algo para el Miss, aquí estoy, veníte, no te preocupes. Pero yo nunca he tenido el valor todavía, pero... ¿No descarta, Carolina, poder operar? Fíjense que yo no soy de las que critican las operaciones, nunca lo he hecho, porque si vos te sentís bien haciéndotelo y es tu cuerpo, vos podés decidir. En este momento, la verdad, tengo muchos compromisos, entonces, la verdad que no, no creo que... Ahorita, por lo momento, no creo. Ajá. Pero la verdad que les puedo decir, no critico tampoco a quien se lo haga en su cuerpo, ustedes sí, eso se siente bien, porque... Entonces... Y aparte les decía, yo creo que ese es un proceso bastante caro también, el hecho de todo lo que incluye, no solamente operarse. Entonces, en cualquier momento, ¿podríamos ver a Carolina por ahí operada? Eh... No, ahorita... El doctor dijo que a mí me podía quedar algo bonito, entonces... Pero vean cómo anda Carolina hoy también, Carol, por favor. Sí. Espéreme, espéreme, que me estoy maquillando. Miren, ahí está terminando de maquillar. Porque vamos al aire y hoy es muy fácil. Pero bueno, entonces ya la voy a mostrar. Buenos días, Liz. Buenos días. Vean, así anda Carolina el día de hoy, bien sexy, así que le vamos a estar tomando fotos.